Esta es La Muerte Interrumpida, que es la traducción en español y en portugués. El premio Nobel se le otorgó a Josecar Saramago en 1998, a la edad de 76 años. Pasa que empezó su carrera como romanista algo tarde, pero muchos de los que estamos aquí sabemos que se ganó parte de la vida como periodista, como jornalero y en todo tipo de trabajo para ganarse pan cotidiano. Cuando lo despidieron del trabajo como corresponsal debido a política nacional, dijo que eso había sido lo que lo liberó y que por eso, pues, se dedicó a ganarse la vida por escritor. Comunista hormonal, como él se describía, rompió sus viejas relaciones con su viejo amigo Fidel Castro. Su desencanto con Stalin es bien conocido. Vivir bajo el militarismo de Antonio Salazar por más de 30 años también denota el denuedo de Saramago. Y muere, como muchos de ustedes saben, en España, pero no en la península, sino en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias. Como siempre, en el caso del premio Nobel, se le criticó a los jueces por su selección, como se le había criticado a otros jueces por no haber premiado a Proust, a Galdós, a James Joyce, entre otros. Pasa como casi siempre, en estos casos, y citando a los franceses, cada quien a su gusto, como ustedes bien saben, gusto es medio sinónimo con criterio. Si han leído La Cueva, o La Taberna, o cualquiera de sus novelas, sabrán que lo de Saramago no es fácil de leer, que, dicho sea en verdad, le importaba bien poco a este autor. Solía escribir oraciones larguísimas, como las de los desaparecidos Faustler y Bolaño y otros escritores de renombre. No hay párrafos. En los diálogos hay que leer con mucho cuidado, no solo por lo que dice, que es esencial, sino también porque pocas veces ofrece comillas. Cuando empieza un capítulo nuevo, me espera ensangrar los párrafos, ya que también apura de ellos. Con todo eso, lo que relata Saramago es de suma importancia, y el que no lo pueda leer, o en otros casos, el que no lo aguante, tiene la completa libertad de hacer un lado venido. No lo recomiendo, ya que los que lo hacen se van a perder de su amor. Un humor a veces negro, a veces ligero, ya que el humor es como Saramago, juguetón a propósito. Damas y caballeros, que lo dicho sirva de introducción. La muerte interrumpida, en inglés Death with an Erruptions, y en portugués Intermittence of Abortes, sigue. Toma lugar en un país, en el interior de un continente, donde, según el periódico de la ciudad principal, nadie muere el día primero de ver, pasa que nadie muere el día dos, ni en el día de los que siguen. La reacción, la gente, encantada, pueden vivir a sus anchas y gozar, ya que no habrá tal cosa como morir. Pasa que no han pensado en las circunstancias ni en sus consecuencias. Los primeros en reaccionar son el gobierno y la iglesia. El primer ministro recibe una llamada del cardenal, como debe suponerse. No llegan al verano inmediatamente, en muchos rodeos, en los feminismos, hasta que por fin llegan al negocio. ¿Qué vamos a hacer, señor ministro? ¿Qué vamos a hacer si no hay muerte? Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y sin resurrección, no hay ingresa. El ministro promete nombrar un comité para averiguar el programa. Saramago, pues, empieza su guerra sorda contra estas dos instituciones para luego irse al comercio. Las primeras quejas vienen de los dueños de las empresas mortuorias. ¿Qué vamos a hacer si nadie muere? De repente, el gobierno recibe quejas de las casas de seguros que nadie quiere comprar ódices. Y que van a quebrar debido a ello. Después vienen los hospitales. Que los ancianos sufren, pero no se mueren. Que el día tras día deben ir más ancianos y que las casas que cuidan de ellos ya no lo puedan hacer. Las familias también se quejan de que tienen que quedarse en casa para cuidar a los padres y a los abuelos que necesitan atención cada momento. Los hospitales se quejan de que ya no hay cupo. Las familias internas internan a sus queridos y, consecuente, falta espacio. También hay falta de personal que pueda proveer por ellos. El comité de economistas, nombrado por el primer ministro, acuerda de que ya no muere nadie y los viejos siguen su vida. Que el país caerá en bancarrota, ya que los contribuyentes no han de ganar suficiente dinero que el gobierno ha de necesitar en el presente y en el futuro. Al mes, el país se ha convertido en un desastre descomunal. La gente envejece, pero no muere. Una organización muy parecida a la mafia interviene. Con un arreglo con el gobierno federal, la mafia se encargará de la situación vía el contrabando de llevar a los enfermos y los ancianos al país vecino, cobrando tantos pesos por cabeza. Los de las casas portuarias abren sus puertas nuevamente, pero ahora van a embalsamar y a enterrar a los mascotas, espacializándose en perros y gatos. Los cuales gozarán de pompas muebles elaboradas de tal manera como si fueran seres humanos. Hasta aquí la primera parte de la novencia. Ahora un poco de forma. En los años 20, el siglo pasado, Karel Kappé, que seguramente algunos de ustedes han de recordar el nombre del autor de R.U.R., la firma que manufacturaba robots. En la obra Kappé titula El caso Macrópolis, cuenta de Elina Macrópolis, cuyo padre, un alquimista, a órdenes del rey, prepara una elixia para perpetuar la vida y así impedir la muerte. Se la da a su hija de 42 años, Elina Macrópolis. Ella se desmaya, parece haber muerto, y se le asesina a su padre. De repente, Elina Macrópolis despierta y recupera la vida. Ella y nadie más tiene la receta y vive por 300 años. La novencia se divide en dos partes. Unos insisten que consiste de tres, pero eso es rayada en buscarle tres pies al gato y dos al padre. Esta parte le pertenece a la muerte. Un esqueleto feo, vestido en una túnica, vive sola, en una cueva o sótano, hace que tiene frío, no tiene amigos y solo habla con la guadaña, que no responde. Una vida sola y solitaria. Ahora se recorriera y piensa que su experimento ha sido un fracaso y quizás no bien pensado. Ahora va a establecer la muerte nuevamente, pero con ciertos arreglos. Cada quien ha de morir va a recibir una carta personal avisándole que ha de morir y que tiene una semana para arreglar sus asuntos. Que emplee su tiempo arreglando cualquier negocio que tiene en mano. Los sobres son de color lavanda. Se envían las cartas a su debido tiempo y de repente una se la vuelve remitente. La envía de nuevo. Y lo mismo, asunto que se repite hasta que la muerte llega a una decisión. Entiéndase que la muerte es exigente, con cara de pocos amigos, acostumbrada a que no se le niegue nada. Y no aguante estupideces que es lo que piensa, sea quien sea esas cartas que le vuelven al instante. En veces, el mismo día que nace. De noche, se dirige a la dirección y entra en el cuarto, que es más bien un cuchitrín, humilde, aseado, sin lujo alguno y ve a la persona. Un hombre en una cama por tierra, cuyo perro comparte la cama. Esto último le quita la frialdad a la muerte. Resulta que el hombre es músico. La muerte hace nota del violonceo y se enfermece. Se enfermece hasta el punto que se enamora del músico. La noche siguiente, la muerte ahora se viste de gana, toma la facha de una mujer de buen ver de unos 38 años a cuestas y asiste al concierto. El músico tiene talento, pero esta noche sobresale. La muerte fija los ojos en él y en nadie más. El resultado es un exitazo de primera. Y ahora, damas y caballeros, lectores todos, no les cuento el perfil de la obra de Saramago. Esto no es un fraude, ni cosa que no parezca, pero haber sido dicho sobre este escritor y de esta novela, que es intrigante como pocas, lo toman como un reto para leer a Saramago y a esta o cualquier otra de sus novelas. Les recuerdo que la lectura de sus novelas no es de nada fácil. Lo que sí es, es una novela igual que toda su obra, escrita por un señor que no llegó al apogeo de la profesión hasta los 50 años de edad. Mientras haya vida y empuje, cualquiera que le encanta leer también puede escribir mientras viva. No hay, no se acepta, disculpa alguna. El que quiere escribir debe ser. Y qué mejor sitio para impartir estas palabras que aquí, en este salón, reflejo de gente de todas las edades que ama la literatura. Buena suerte. Buenas tardes. Siempre recordaré una anécdota con algo que me pasó al ir a escuchar a José Saramago en la Ciudad de México. Yo tenía que tomar en ese entonces una decisión muy importante para mi vida. Era una decisión realmente importante. No era la de casarme, sino la de un trabajo. Aceptaron un trabajo. Eso es más difícil. Y en ese momento Saramago fue a dar una conferencia y recuerdo que dijo, sentencioso como le gustaba hacer, uno no toma las decisiones, las decisiones lo toman a uno. Dije, estoy salvada. Voy a dejar que esto fluya. Y así fue la decisión que tomó a mí y sí acepté ese trabajo. Pero siempre recordaré esta frase de Saramago porque muestra que nuestro individualismo es bastante ligero y que en realidad son las condiciones en las que vivimos las que nos van empujando a las grandes decisiones. Uno de los grandes temas de Saramago es precisamente ese. El amplio espectro que va de la libertad a la necesidad. El entramado de circunstancias que van atrapando nuestra vida y ese pequeño margen de libertad y de responsabilidad que nos toca en ella. Uno de los grandes hilos de toda la reflexión de Saramago es la posibilidad de asumir un espacio de libertad en responsabilidad y tener responsabilidad por la libertad. Aquellos que se enojan con Saramago, este Saramago ateo que se atrevió a reescribir el Evangelio, que se atrevió a hablar de Caín y se indignan con este Saramago insensible, les ruego que piensen que Saramago fue uno de los grandes comprometidos con la condición humana. Realmente en este sentido más papista que el Papa sin ser católico. Siendo ateo, él estaba preocupado por todos nosotros, por la condición humana. Tal es el caso de los personajes entrañables de todas sus novelas y también del tono, la estrategia, el modo característico de su forma de ensayar y de su forma de narrar. Se trata de una voz narrativa e interpretativa que más que omnisciente es ubicua, testimonial y opinante. Esta falta de comillas de Saramago que pasa de narrarnos una historia a ponerse a hablar como los personajes y que pasa de ser un narrador neutral que va siguiendo la vida de sus personajes a ser un señor muy opinador, very macho opinionated, que se pelea, que adelanta la historia, que da sentencias, que razona como un viejito en un bar de pueblo dando resfranes y dando consejos, etc. Es una de las características de Saramago. Y alguien que protestó dijo oiga, usted es muy difícil leerlo porque no respeta las comillas ni los signos de puntuación ni de diálogo. dijo, es muy fácil leerlo. Léanme en voz alta. Yo soy un narrador oral para ser leído en voz alta. En efecto, si nos ponemos a leer a Saramago, todos estos pases tan difíciles de entender en el texto nos resultan muy fáciles a la hora de ver que habla como hablamos nosotros. Y así nos cuenta una historia. Otro elemento que considero característico de Saramago y que da una marca distintiva a su voz como escritor, como crítico, como periodista y como testigo comprometido con su tiempo es su capacidad de hacer de sus novelas grandes campos de experimentación. Entonces, así como hablamos de novelas de tesis, yo creo que las novelas de Saramago son novelas de hipótesis. Aunque él parezca muy enojón y muy certero con lo que dice, me da la impresión que en todas sus novelas él plantea una hipótesis. ¿Qué pasaría si Ricardo Reis, personaje inventado por Pessoa, no se hubiera muerto? Y el personaje, aunque muere el autor, el personaje sigue viviendo un tiempo más porque Pessoa puso una fecha en la cual su personaje iba a morir y iba a morir después que el propio autor. ¿Qué pasaría si se separara la península ibérica del resto de Europa? ¿Qué pasaría si estallara una peste consistente en una ceguera general y contagiosa? Y para mi desgracia se me ocurrió leer este último libro que es el ensayo sobre la ceguera cuando empezó la epidemia de la influenza y les juro que fue terrible porque era un poco en este mismo clima de que qué hacemos con nuestros enfermos, qué hacemos con nuestros muertos, cómo se responsabiliza el Estado, quién es responsable de qué. Entonces, en un mundo de irresponsabilidad era una cosa asfixiante cuando prendíamos la tele y salía H1N1. Yo creo que si Balzac, a través de todas sus novelas, nos pintó la condición humana, Saramago nos pintó, perdón, a Balzac se le atribuye la comedia humana, Saramago es el autor de la condición humana. Insisto, en todas sus novelas él propone una posibilidad. ¿Qué pasaría si la desarrolla a través de extensas novelas? Quienes han denunciado la irreverencia y el carácter herético de Saramago no han podido ver que se trata de un escritor acongojado ante las posibilidades del sin sentido que han acompañado a la historia desde el principio de los tiempos y que se acentúan hoy. Como dice Alberto González, más que ateo, Saramago era como un polemista irreverente que escogió a Dios como su contendiente. Es decir que, más que ateo, lo que parece es que está peleándose con Dios, que está reclamando a Dios cosas donde acaba la responsabilidad humana y donde empieza la responsabilidad divina. Por ejemplo, en su novela Caín, cuando Dios le recrimina al asesino de Abel, el que arguye, diremos que es un acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel. Porque yo, si yo lo maté, pero tú decidiste que yo lo matara. Por lo tanto, mitad y mitad es responsabilidad con Dios. Bueno, es muy curioso porque el tomo sentencioso de parábola, de símbolo, muy bíblico, en realidad, este gran ateo era muy bíblico. La bíblica era la lectura de la gente campesina. Y esta idea de refrán, de tragedia, muchas veces revisitado, que acompaña a Sara Mago, nos muestra que su preocupación es en realidad la de salvar la conversación y la de salvar el sentido. Salvar la razón, salvar la libertad contra el pensamiento uniforme, contra la falta de responsabilidad, contra la anestesia que hoy nos acompaña a todos. Nos ayuda a volver a enojarnos, a volver a indignarnos, a volver a sentir compasión, lástima, conmiseración, amor, alegría, lágrimas, etc. Por eso, cuando me invitaron a hablar de mi libro preferido de Sara Mago, elegí La Caverna. Aunque en el fondo de mi corazoncito amo el año de la muerte de Ricardo Reis, quisiera hablar un pequeño ratito sobre La Caverna de Sara Mago. Es una novela que me impresionó enormemente. los personajes que son casi como figuritas de cerámica puestas en un teatrito, que es la realidad, son un viejo hacedor de cerámica, un viejo ceramista de pueblo que vive en un pueblo muy pequeño en condiciones de pobreza extrema. Él es viudo, solo tiene a su hija, a su yerno y aparentemente nada más. Y la forma de subsistir de este artesano es llevar a vender a un centro comercial sus artesanías. Entonces, esto que parece tan simpático se convierte en una escena kafkiana cuando el artesano primero se sube a su camioneta, a una viejísima camioneta de estar calada para llevar sus mercancías a vender ollas, platos. Tiene que atravesar distintos círculos que son casi los círculos del infierno. Primero sale de su pueblito, luego llega a un área abandonada de la supercarretera, luego llega a un tiradero de basura, luego pasa por una chabona, traducen aquí, es una favela porque Saramago confesó que él se inspiró en una favela de río para escribir esta novela, pasa por una ciudad perdida, luego pasa por otra zona, luego por un desarrollo y finalmente llega como Kafka al castillo, él llega al centro comercial para cobrarse un poco centavo con la venta de sus artesanías y al llegar un empleado, igual que todos los empleados nos atienden en Panamex por ejemplo y a los que les podemos decir estoy triste, estoy contenta, nos contestan con voz de autómata, le dicen lo sentimos mucho, el centro comercial ya no quiere comprar sus artesanías, ya existen vasos de plástico, vasos de cerámica modernos, los que usted vende ya no le interesa a nadie y no solo eso, le regresan los cacharros que él ya había dejado en consignación, él protesta, dice, llore y le contesto una voz impersonal, es el empleado del centro comercial que no tiene ninguna responsabilidad y a quien le importa bastante poco si tiene frente a él un venerable anciano que ha sido artesano todo su vida, le importa muy poco, entonces es terrible, es un Kafka de nuestros días en busca del santo grial como diría Monsiváis, el santo grial de nuestros días es el trabajo, lo que hoy ya no hay, entonces en realidad es el drama de los que no tienen trabajo, entonces de repente lo que fue el sentido de su vida que era vender las cosas que él hacía primorosamente con mucho cuidado se convierte en un lastre, se convierte en basura, se convierte en sin sentido, se le regresa todo y ni siquiera tiene donde dejarlo abandonado, deja la furgoneta quieta para ver si la gente de la favela le roba los cacharros, ni siquiera lo roban, se acerca un ladrón, él está esperanzado de que el ladrón debe que robar sus cacharros y el ladrón le dice abuelo, lo ayudo a dibujar, pensó que se le había quedado sin gasolina la camioneta, entonces esto se va a convertir en un enorme drama en el cual el centro comercial se va adueñando de toda la realidad, se convierte en un gran monstruo vacío, entonces este señor tenía su vida, sus muestros, su familia, su sentido como artesano y de repente topa con el centro comercial que está como un gran monstruo engullendo todo lo que lo rodea, ya no hay con quien hablar, es el enorme centro comercial que es una ciudad que se va decrutiendo la ciudad y entonces allí comienza esta historia, a partir de las estrategias de sobrevivencia que tendrán que tomar este hombre y su familia, el yerno es empleado del centro comercial y el yerno es el único que puede dar un espacio de entrada al centro comercial, entonces está esta oposición ya no civilización barbarie sino el mundo que tiene su pequeña casita y puede salir al campo a disfrutar o a reflexionar o a filosofar contra este nuevo esta nueva realidad del centro comercial que va a los empleados a los que confirme como empleados les dará la posibilidad de vivir en pequeñísimos departamentitos donde la luz no es natural donde el aire no es natural donde nada es natural entonces es lo natural mancillado contra lo artificial y cuando nos ponemos a pensar que estamos todos metidos en esto nos empieza a dar un poco de miedo porque Kafka está con nosotros y sobre todo este diálogo imposible entre una civilización que se está extinguiendo y otra que están haciendo de manera muy pervertida y muy vacía sin valores impersonal es un lugar en el centro comercial que se vacía de noche es un lugar monstruoso y además bueno hemos quedado hemos hecho un compromiso de no contar el final de las novelas yo también quería inquietarnos lo suficiente como para que se sintieran tentados a leer hay personajes también entrañables hay un perro también parece que Saramago decía que él quería ser recordado como el autor de una novela donde un perro llorara bueno también aquí aparece otro perro un perro encontrado en la calle entonces y me impresionan estas además como hay mucho amor mucho primor de Saramago contándonos como el artesano y su hija hacían las figuritas y en algún momento hay una escena preciosa donde el propio lenguaje se parece a esto de hacer figuritas de barro como hablamos como hablamos con la familia como hablamos al extraño como hablamos para seducir como hablamos con los animales como hablamos con nosotros mismos entonces poco a poco hay una novela que se convierte en un acto de artesanía en este trabajo que nos daba dignidad como el trabajo del artesano del ceramista contra esta sociedad que se olvida de sus generaciones de su historia y vive en un espacio absolutamente artificial terrible y nos hace pensar entonces sobre esto que conocemos también que es este centro comercial donde la vida es un gran teatro todo es ficticio todos hacemos como que compramos y pone por ejemplo un cartel en el centro comercial que dice venderíamos todo cuando usted necesitara si no prefiriésemos que usted necesite lo que tenemos para venderle es decir el centro comercial como símbolo de la modernidad de esta era sin trabajo de esta era sin relaciones familiares fuertes de esta era sin sentido nos va comiendo se va apoderando de nosotros pero no les cuento el final esto que le pedí no es el final les decía que Saramago nos deja siempre una luz de esperanza la cuestión es despertar muchas gracias se escucha al fondo bueno quería contarles en esta conversación el mes de mayo hace muy poco estaba en Madrid y encontré me volví a encontrar con la viuda de Saramago Pilar del Río una periodista sevillana o granadina entonces me contó que está claro todavía como el shock de la muerte de Saramago y la responsabilidad de ser una fundación va a convertir la casa de Lanzarote esta isla maravillosa de las Canarias en una fundación construyendo un tercer piso de habitaciones de habitaciones para becados que quieran leer los archivos de Saramago entonces me contó que Saramago antes de morir poco antes de morir le pidió no llorar yo sé que tú eres capaz de no llorar le pido que no llores le pidió a Saramago dando órdenes hasta morir entonces ella y efecto decidió no llorar pero cuando sacaban el ataúd para llevarlo a Portugal todo el pueblo estaba allí en el muelle y todos tenían una novela de Saramago en la mano entonces ella le pidieron hablar y dijo Saramago me ha pedido no llorar pero ustedes sí pueden llorar todo el pueblo empezó a llorar entonces en ese momento no pudo más y lloró esa es pilar es interesante porque Saramago siempre estaba entre el no y el sí que es el tema de la novela que voy a comentar brevísimamente de la historia del cerco de Lisboa y quizás era porque tenía muchas máscaras aunque parecía no tener ninguna un poco en la lección de Pessoa y sus heterónimos que creo que Pessoa llegó a tener 90 heterónimos o sea eran nombres distintos con los cuales escribían algunos incluso habían muerto y eso para obviamente además se llamaba Pessoa que dice persona y persona en griego es máscara lo cual lo destinaba desde el nacimiento a ser poeta entonces Saramago el nombre suyo no era suyo sino que era un apodo que los campesinos de sus amigos de su padre vecinos de su padre porque era una familia extraordinariamente pobre que vivían en una casa en el campo en el campo más pobre de todos más áspero de Portugal la casa era de tierra no estaba ni siquiera ni siquiera ni siquiera en una construcción de cemento o lo que sea era tierra apisonada y entonces la palabra Saramago era un insulto una broma irónica que los campesinos usaban para el padre José Saramago porque el padre José Saramago a pesar de ser muy pobre o quizás por eso mismo era un hombre muy orgulloso a veces pasa pero él mismo le decían Saramago que es una especie de rábano salvaje que crece en la hierba o sea como decir en realidad tú te crees mucho pero lo que eres eres un rábano salvaje que crece en la hierba Saramago y se quedó eso como su nombre y cuando nació José Saramago el padre no pudo ir al bautizo y le pusieron Saramago el apodo le pusieron como su apellido y así se quedó y entonces cuando le pusieron a su hijo Saramago el padre decidió llamarse también Saramago o sea que ya en su nacimiento hay una una máscara literaria a otra persona y en los diarios se ve como él se define frente al espejo de los otros escritores y hay dos entre muchos Kafka por supuesto el más importante pero hay dos amigos suyos que son García Márquez y Carlos Fuentes ante los cuales se siente desarmado porque dice cuando empezó a leer la primera vez en Año de Soledad leyó 50 páginas de un tirón y quedó tan impresionado tan conmovido y tan abrumado que no pudo leer ni una sola palabra más entonces lo cerró el libro para recuperar la respiración trató de dormir y al día siguiente empezó otra vez a leer y otra vez le pasó este shock de no poder avanzar porque le parecía una obra tan deslumbrante que era como si él hubiese perdido el lenguaje y todo estuviera ya escrito entonces de esa manera expresa su admiración por García Márquez y también de fuentes cuando leyó Aura y la región más transparente o Artenio Cruz pues encontró que eran dos obras maestras y que este hombre como podía un hombre un escritor haber escrito dos libros tan distintos Aura y Artenio Cruz y le parecía que era algo que él no podría nunca hacer o sea que admiraba lo que no podía hacer pero dice que lo que más tan desconcertaba de Carmo es que todos los días cuando lo veía iba de corbata y que nunca había conocido un escritor que iba de corbata todos los días pero que además la corbata siempre estaba planchada ese tipo de observaciones son típicas de él lo vi varias veces en Guadalajara en la feria en Buenos Aires en una reunión y la última vez en Santander siempre es desconcertante lo de Saramago hay que decir que es un escritor era un escritor una persona muy severa muy sentenciosa con mucha intimidad muy cariñoso era como un abuelo bueno como un ángel viejo digamos de bondad y que uno por instinto pensaba que si tenía una conversación con él tenía que aprender una lección entonces era interesante pero al mismo tiempo era como como insólito esta función que tenía él de siempre opinar cómo estaba el mundo la política y todo eso era un hombre que tenía grandes convicciones y en Santander después de las sesiones sobre la obra de Fuente y de Saramago y de Oitesolo había unas grandes escenas con muchos escritores críticos profesores entonces yo fui al restaurante y abrí una puerta vi a los escritores todos juntos en las mesas y dijeron no voy a ir me voy a algún sitio más reservado y había una pequeña sección de restaurante y abrí la puerta y estaba Saramago solo entonces en esos momentos de decisión ¿entro o me voy? pero Saramago me dio entonces claro obviamente además lo vi solo como desamparado y me senté al lado frente a él lo primero que me dijo es estaba muy taciturno especialmente taciturno casi melancólico y gris solo en esa mesa todavía no había venido el camarero a tomar la orden y me dijo el hombre no tiene solución bueno para empezar una cena no es precisamente una frase estamos viviendo el peor de los tiempos y todo lo que hacemos no tiene sentido entonces yo claro ante una persona que tiene ese escepticismo radical es muy difícil decirle no hay unas cosas hermosas en el mundo y tampoco como te pones de acuerdo con él y decirle no claro tienes razón la vida no vale la pena es una miseria entonces era muy difícil entablar un diálogo de esta dimensión pero poco a poco fuimos conversando de pronto llegaron dos españoles que hablaban naturalmente en voz alta y al mismo tiempo y felices entonces Saramago se puso más y denuncioso todavía y de pronto me di cuenta por qué estaba así su mujer lo había abandonado Pilar quiero decir se había ido a otra mesa y eso para él era el fin del mundo volviera un hombre tan íntimamente identificado con su mujer que el hecho de que se haya ido pues lo dejaba absolutamente desamparado una cosa extraordinaria y entonces empezó a quejarse de ella todas las mujeres son iguales lo abandonan en el momento más difícil imagínate lo que ha pasado que estaba aquí y de pronto no ha desaparecido dónde estará ese plan y de pronto llega vuelve Pilar y entra como si una fresca como una andaluza feliz que es ¿verdad? y entonces veo a Saramago deslumbrarse y le dice ella he estado cenando con mis amigas a las que no veo sino muy ocasionalmente pero ya he vuelto y Saramago cambió totalmente se iluminó el rostro una gran sonrisa y me di cuenta que todo el malestar inicial de de que la vida no vale la pena y el hombre está perdido demostraba era el discurso de un hombre enamorado es curioso ¿verdad? porque el hombre enamorado podrías decir de otra clase de su amor pero como no estaba ella no valía la pena vivir y tenía esta sonrisa con la cual me quedé esta última vez que lo vi de él la sonrisa de un hombre enamorado voy a decir algo sobre historia del cerco de Lisboa su novela de 1999 que es muy típica de él tiene esta voz sentenciosa amable y al mismo tiempo sabia prolija y también sin comillas y fluida se intercambian las palabras el diálogo se intercambian los personajes en una sola frase y esta novela presenta un corrector de pruebas un corrector de estilo un corrector de una editorial que le entregan páginas y él tiene que ver que estén bien escritas poner la puntuación etcétera para que vayan a la imprenta perfectamente escritas entonces se lee una frase de un texto que dice los cruzados ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa y de pronto escribe los cruzados no ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa entonces introduce la palabra no en todas las afirmaciones del texto con lo cual cambia totalmente la historia de Portugal es una historia es una especie como de parábola obviamente esto remite a muchas cosas lo primero que remite es a Nietzsche Dios ha muerto y dice el personaje que en realidad se equivocó Nietzsche que él quería decir Dios no ha muerto y se olvidó del no y puso Dios ha muerto si hubiera puesto Dios no ha muerto la filosofía sería distinta ese es el ejemplo del poder del no en una frase a pervertir este personaje se llama Raimundo Silva y es un producto totalmente literario un producto de lenguaje una creación de lenguaje desde el punto de vista de un corrector de estilo que además empieza a reescribir ese texto y termina escribiendo la novela o parte de ella en la cual el mismo personaje con otra máscara y la chica de la cual se ha enamorado también es personaje con otro nombre naturalmente de la máscara o sea que hay una pareja ficticia sobre la pareja de ficción que es él un desdoblamiento bastante poético intrigante y maravilloso también remite a la gran frase inicial de Camus el hombre rebelde el hombre rebelde es aquel que dice no y la verdad es que es extraordinaria la cantidad de alusiones que tiene este no y el sentido de rebelión epestimológica no solamente estilística que se produce cuando el lenguaje dice otra cosa cuando el lugar común que la historia consagra como verdad es reescrito subvertido por la literatura con lo cual postula la poética muy desaramado que la literatura es el verdadero espacio de liberación donde ocurre la rebeldía el milagro lo trascendente la recuperación del mundo y sobre todo la creación de la comunidad de lectores que equivale a la comunidad de hombres justos son lectores que tratan de modificar lo hecho con este no radical después ocurrió que leyendo este libro justamente pensé que Saramago cuando le dijo a Pilar no llores quizá le estaba diciendo llora o sea que estaba suprimiendo el no estaba jugando como el no y el sí y si lo pensamos bien decirle a la mujer que amó no llores era ponerla en una situación más propicia al llanto que al no llanto digamos entonces al final de ese encuentro con Pilar en una calle de Madrid sentados en una banca porque no había un sitio donde estar hablando de las cosas de Saramago ¿qué le dice uno a alguien en esa situación? no le puede decir lo siento mucho mi sentido pésame ¿verdad? no cabe entonces le dije no ha habido nadie como él y me doy cuenta ahora que lo sé otra vez el no tendría que haber dicho ha habido alguien como él o otra cosa parecida ¿verdad? y entonces me dijo ella no no ha habido nadie como él gracias a mí me gustó la cadena porque como decía usted ya no hay sentimiento en la gente ya no vive igual gracias a todo lo de la revolución tecnológica que ya no ya no nos sentimos libres somos prisioneros de todo esto y me fijaba mucho en todo lo de la falsa publicidad así que no sé que nos lavan la mente haciéndonos pensar que necesitamos ciertas cosas para vivir felices cuando en verdad no son necesarias hay otras que importan más bueno eso fue lo que más o sea se me hizo interesante del cuento sobre todo en una me acuerdo de una parte en la que ya está viviendo en el centro que solo está curioseando así pasa todos los días y llega a un lugar donde simulan una tormenta y simulan en un cuarto no se acuerda y él dice pues eso pasa todos los días afuera no necesito estar en un cuarto para experimentar esto y otro y el de al lado le dice así que siento lástima por ti jamás vas a entender y él pues se queda así como que que es lo que no entiendo eso pasa todos los días no sé bueno ese libro fue el que más me encantó de él digo todos sus libros me encantan pero ese fue el mejor gracias ¿alguien más? sí buenas tardes antes que nada felicitaciones a los ponentes este me hicieron ver a Saramago de otra forma que a lo mejor no había visto este yo quiero opinar sobre mi primer libro no tal vez no mi favorito pero sí mi primer libro de Saramago que fue un regalo fue un regalo este de Navidad yo no sabía nada de Saramago el primer libro es todos los nombres y me encuentro con una gran historia una historia donde solo hay un nombre que es José este y me encantó me encantó porque por el personaje es un personaje muy sencillo y creo que sí son muchas veces los personajes de Saramago sencillos a veces rayando este en lo vaya este pues sí sencillos normales este pero que siempre se aprende algo de ellos este sobre todo la historia que usted comenta comenta perdón este una gran historia de amor usted habla de dos yo creo que también ese día como dice Saramago este y Pilar me recordó mucho su historia este y pues es un gran escritor fue un gran escritor este con grandes con grandes historias con la felicidad de tener a Saros Polínicos lo estamos disfrutando mucho más que un libro porque no ha llegado toda la obra de Saramago pero hay un par de cuentos biográficos de sus abuelos y algunos de ustedes lo deben de conocer que es la cosa más maravillosa ahorita que estaban hablando de él sobre la convicción humana es algo que en un grupo de lectura que tenemos lo lo valoramos lo desmenuzamos creo que es una de las cosas más hermosas que he leído acerca de los abuelos el efecto lo que no hay es sentimentalismo lo que sí hay es sentimiento para mí no hay que confundir los dos pero por los más bienes bienes todo salido de los más de Saramago que no me las contó él las leí las repitió muchas veces una respecto de sus abuelos cuando su abuelo sintió que iba a morir se despidió de cada uno de sus árboles y se abrazó otro limón se abrazó finalmente a su árbol y lo saludo y se despidió y paradójicamente creo que Saramago murió viendo la televisión creo que sí paradójicamente y otra anécdota maravillosa del amor entre Pilar y de Saramago es que él contaba que todos los relojes de su casa estaban detenidos supongamos a las 5 de la tarde que era la hora en que él conoció a Pilar todos los relojes estaban detenidos como testimonio de ese amor enorme Liliana la pregunta va para usted yo he leído un par de libros realmente nada más las intermitencias de la muerte y el ensayo sobre la ceguera realmente me falta todavía una parte de la intermitencia de la muerte porque se me ha hecho muy pesado se me ha hecho muy pesado la cuestión de estilo que es lo que tú eres especialista ¿a qué se deberá? ¿es una especie de pues no sé de protesta no usar a breve todos esos símbolos que son comillas puntuaciones guiones que uno necesita para facilitarse de la lectura de cualquier autor ¿cuál sea la razón de él de decir no uso esto? que lean como pueda yo creo que es un fluido por eso creo que la clave es tratar de empezar a hablarlo en voz alta porque es muy oral es como un me lo imagino como un abuelo que nos cuenta una historia sentado en la mesa tomándose una copita o un café y sí tiene además todas estas máscaras que lo hacen a veces tan difícil de asimilar porque de repente es muy sentencioso enojón lo sentimos con el dedo levantado regañándonos a todos y luego está esta otra máscara de una enorme sensibilidad de poeta que fue un poeta eminente también creo que sí que habla como uno habla cuando yo digo bueno como dijo Julio tal cosa yo no pongo mis comillas al hablar y me apodero de la voz de Julio y luego regreso a mi voz entonces sí tal vez tenga esto de enojón un poco lo que le pasó a él llegar con un zaramago que diga no hay futuro todo está mal y después descubrir que es una máscara y que hay otra persona abajo ¿a quién se acuerda del poema de Drummond de Andrade sobre Raimundo? porque este personaje que se llama Raimundo no se llama Raimundo en vano me hizo recordar que hay un poema de Drummond Andrade que dice Raimundo no mundo vano mundo si yo me llamara Raimundo sería una rima no sería una solución típico de este rumbo y yo creo que esa es una alusión del personaje Raimundo aquí es un producto de la letra de la rima de los ecos literarios bueno creo que sí bueno hablando un poco del modo de escribir de escritor con un compañero con el que vivía en mi departamento yo le recomendé de escritor entonces a él se le hacía muy difícil entender cómo le iba o sea iba muy despacio en su lectura y en ese tiempo llevábamos una clase en la escuela en el tecnológico es taller de análisis expresión y escrituras hacer ensayos entonces él decía así en modo de broma decía si José Saramago llevara esta clase yo creo que la reprobaría o sea por todas las faltas de puntos y eso nos daba mucha risa decía no sé cómo leer el premio Nobel y no se entiendo nada o sea pero después o sea después de que después de que él le agarró el modo de leerlo y ya lo disfrutaba mucho pero sí broviábamos mucho acerca de eso creo que sí tengo tiempo yo solo quería retomar ensayos sobre la ceguera no tanto por la obra que me parece maravillosa sino por el impacto que yo percibí en algún momento aquí en México el libro fue muy leído en la época de las votaciones para Calderón y había todo un movimiento en el sentido de decir bueno y qué tal si votamos en blanco los partidos políticos lo tomaron algunos partidos políticos y la respuesta institucional fue de ninguna manera hay que votar y toda esta toda esta discusión que se presentó y me parecía importante señalarlo porque a veces minimizamos el flujo que una novela o que un autor puede tener en nuestra realidad y de repente te sorprende la realidad con que ha retomado presente en un libro de ficción y que es pista tan atentadora contra el estatus quo que provoca una reacción impresionante de las instituciones entonces ese valor para mí de la obra literaria me fascinó vivirlo en ese sentido he pensado que es como estos abuelos sabios e irónicos que cuentan cuentos de horror con humor para despertarnos ¿verdad? las altas las altas las altas las altas también las altas las werk